Este es un taller organizado por la Municipalidad de Posadas a través de la Film Commission Posadas, con participación, diríamos en realidad, es un taller que viene desde el INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y es un taller de video celular. O sea, la idea es hacer cortometrajes y hacer videos también, ¿no es cierto?, y poder editarlos desde el celular y tener todo el producto desde este formato. ¿Dirigido a quiénes está? Por ejemplo, ¿una persona que yo, novata completamente, no sé, o gente ya que tenga una experiencia previa? No, a partir de 15 años, si te gustan los videos, si le ves una capacidad, si en tu profesión si necesitas, si tenés inquietud, bienvenido a esta charla, taller, te va a encantar porque te va a dar una herramienta. Si sos diseñador gráfico, te da una herramienta. Si sos periodista, también. Si sos del sector audiovisual, ni que hablar, ¿no es cierto?, vos te vas con tu producto, tenés presentado, te vamos a dar las apps para que puedas trabajar y vas a trabajar en equipo. Y ahí, bueno, vas a incorporar conocimiento también. Entonces, una persona, digamos, que no tiene experiencia, puede también aprender lo básico o, en general, la edición completa. Exactamente, puede no tener experiencia. Nosotros pedimos en lo posible que tengan, aunque sea, las ganas, diríamos, de manejar un smartphone o un celular, porque por ahí si el celular lo utilizas solo para llamadas, bueno, vas a estar un poquito más atrás. Pero, bueno, hoy día, la verdad, que es difícil tener un teléfono y no grabar un video, aunque sea también de tus sobrinos o de tu vida cotidiana. Y, si bien está dirigido a personas mayores de 15 años, pero algún segmento de profesionales, mejor dicho, ¿cómo surgió la idea de poder hacer ese tipo de talleres? La idea surgió porque yo vengo de la dirección de cine y vengo desde el formato de 35 milímetros, o sea, que estábamos allá, que es casi un dinosaurio, y hoy nos encontramos con que todos tenemos un celular en la mano, todos tenemos esta herramienta de video, pero a veces, cada vez que subimos nuestros videos, le falta lenguaje audiovisual, vamos a así decirlo, que son pequeñas reglas como para que tus videos estén mejor, mejor encuadrados, mejor realizados. Y también el problema de que a veces uno filma desde el celular y lo baja a una computadora, y bueno, eso lleva otro tiempo. Y el celular hoy día es un dispositivo tan interesante que podés hacer todo ese proceso dentro del aparato. Entonces, desde ahí surgió la idea. O sea, desde el Inca, charlamos con el Inca, el Inca tenía este proyecto de video celular, y dijimos, bueno, nos parece una buena herramienta para incorporar y para promocionar desde la Philcommission y decir, bueno, vamos, seguimos aportando al sector audiovisual y también a la comunidad este tipo de proyectos. Son muy buenos. Cuéntame un poco las fechas, cuáles son, cómo me debo inscribir, cómo puedo participar. Claro, tenemos cupos limitados, la actividad es totalmente gratuita, así que pedimos que por favor los interesados escriban lo antes posible. Te inscribís en posadasfilm.gob.ar. En las redes sociales nos encontrás también como Posada Philcommission, si buscás ahí también están nuestros mails para comunicarte. Y esto es 27 o 28, o sea, tenemos dos fechas que podés elegir vos. Nosotros te mandamos, una vez que nos mandes un mail, nosotros te mandamos una respuesta con un pequeño formulario y ahí elegís o el 27 o el 28, donde se da esta charla taller completa cada día. Perfecto. ¿Y ustedes tienen alguna información de cómo va la demanda? Eso es en paréntesis. La demanda va súper. Hasta ahora, todo lo que estamos haciendo con la Philcommission nos hemos encontrado que ha resultado bueno para el sector y el sector está movilizado. Entonces, en el seminario anterior que fue actores en el set con Mario Segade, la verdad que cubrimos el cupo rápidamente. Entonces, ahora estamos expectantes y por eso pedimos las dos jornadas para tener un poco más de capacidad para brindar a la comunidad. ¿Qué serían en promedio para capacidad para cuántas personas? Estamos viendo más o menos 30, 40 por taller seguramente. Así que cupo hay. Puedo decir que en este momento estamos con cupo, pero que por favor los interesados tampoco lo dejen para último momento. Por último, ¿cuál es la importancia que sube este tipo de talleres en los que uno diría pero bueno, una persona mayor quizá, diga, pero eso es para los más jóvenes, la tecnología, yo no tengo tantas redes sociales. ¿Qué les dirías? Que ya la tecnología, o sea, de alguna manera ya nadie puede excusarse de alguna manera en que yo no soy tan joven. Hoy es tan sencilla que es solo una cuestión de ponerse un ratito y dejar, este, dejarse fluir, vamos a decir, con la tecnología, amigarse con ella, no pelearse y bueno, y si no, venir a la charla. Escuchar la charla no te convence de todo el taller, te gusta más la charla. Vení, acércate, escuchale, interiorizate y capaz, bueno, también armando en equipo no te resulta tan difícil si no tenés todavía esos conocimientos. Pero me parece que en esto de la tecnología vamos a tener que ser todos jóvenes siempre. Y es una oportunidad, me imagino también, si alguien quiere empezar un negocio. Exactamente, o sea, tiene mil posibilidades. Vos pensá que a veces uno tiene estos videos y los hace y le corta la cabeza y le corta las piernas y bueno, son cuestiones técnicas, no sabe si el personaje va a derecha, si va a izquierda de cuadro. Hay un montón de pequeñas herramientas que hacen que tu video se vea más profesional. Por eso nosotros aplicamos a los cortometrajes, pero yo creo que tiene una salida para la gran mayoría de las personas, porque hoy día no podés estar, o sea, como vos decís, si tenés un comercio siempre te van a pedir algún audiovisual. De última te podés acercar para saber qué es lo que le querés pedir a la persona que te lo haga. Te das herramientas para varias alternativas. Muchas gracias, Verónica. No, a vos y lo único que, bueno, 27 y 28 es de las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía en la Universidad Cuenca del Plata. Hay que inscribirse previo y bueno, y vamos a entregar certificados también.